En el video de hoy vamos a probar la semilla de Mr. Beast Mr. Beast es una de las personas más millonarias de este mundo Te puedo asegurarte que esta semilla es bastante increíble Vamos a jugar un mundo totalmente desde cero en supervivencia Y como objetivo principal va a ser encontrar una varita de Blaze Y todo esto lo haremos en la semilla de Mr. Beast ¿Será que lo podemos lograr? Quédate para averiguarlo Ya me encuentro lo que sea la pantalla principal de Kratman Y ahora si vamos a colocar lo que sea la semilla de Mr. Beast Y ahora vamos a crear un mundo totalmente desde cero en supervivencia Y ya me encuentro lo que sería el mundo de Mr. Beast La semilla al parecer va a ser bastante buena Lo primero que voy a hacer es talar árboles Obviamente porque si no no voy a poder avanzar Así que lo primero que decidí hacer es talar bastantes árboles Para poder tener suficiente madera y así no sufrir más adelante Entonces agarro unos cuantos por aquí más Y ahora si vamos a hacer lo que sería nuestro grandioso pico de madera Voy a agarrar un poquito de piedra para así de esta forma poder mejorar mis herramientas Y aquí me hago lo que sería el pico de piedra Nashe Como pueden ver tales 64 troncos de madera Y en este momento voy a empezar a buscar comida Entonces aprovecho de que me encuentro estas ovejitas por aquí Ya que también me sirve para poder hacer la camita Oh miren lo que acabo de encontrar Una cueva La verdad es que va a estar bastante interesante explorar esta cueva Ya estando acá dentro de la cueva me doy cuenta de que encontré un carbón Y obviamente lo voy a picar porque no veo nada Así que me hago una antorcha rápidamente Y upa más carbón Y claramente Peche es un obsesionado con el carbón Y también me hice un horno Aprovechando de que tengo bastante comida Y también porque tengo bastante carbón Y no sé en qué momento se pasó el tiempo tan rápido que ya es de noche O sea vean que estoy bastante sorprendido Voy a colocar unas antorchas por aquí Y lógicamente voy a hacerme la camita Y a dormir de una vez Voy a empezar a bajar a la cueva Y salto por acá Listo Uh perfecto ese salto Y me di cuenta de que hay carbón adelante Así que voy a picarlo También me hacía falta unas cuantas antorchas Así que también las hago Y pumba Más carbón Obvio sí Pobrecitos de zombie Vean que trata de llegar acá Pero el agua no lo deja Pero tranquilo zombie Que yo te voy a matar Así que vas a tener una vida bastante fachera Me gustaría entrar a esta cueva Pero creo que no tengo comida suficiente Así que sería una buena idea subir por comida Y vean que el agua me retiene Es bastante complicado subir por aquí Así que coloco una roca para poder saltar Y pumba Perfecto Vean la buena suerte que me cargo hoy en día Todo ese poco de animales que me encontré Y por supuesto yo feliz de la vida Aprovechando toda la comida posible Lo siento hacha de piedra Pero ya no me servirás Y ya entrando otra vez a la cueva Me encontré con este hierro Nuestro primer hierro de la partida Bien hecho Obviamente lo voy a picar Porque todo ese hierro es para mí Unas antorchas extras Y ahora sí sigo explorando un poquito la cueva A ver que nos podemos encontrar Y no Una decepción total Lo bueno es que por este lado y por acá Encontré más hierro Y más hierro por acá Uy Y vean este pedazo de cueva Que me acabo de encontrar Hasta una araña tiene Ahora sí voy a cocinar todo mi hierro A esta manera hacerme lo que sería El pico de hierro La espada de hierro Y hasta un casco extra Vamos Y que la comida también hay que cocinarla Porque cruda no me la como Ahora sí Me llevo lo que sería mi horno Voy a tratar de saltar por este lado De por acá Pumba Perfecto Y vean la cantidad de zombies Que empiezo a ver Obviamente voy a empezar a pegarles Con todas mis fuerzas Para poder matar los que más pueda Pero es que son muchos zombies No sé de dónde salen tantos zombies Chicos Vean toda la cantidad De carne podrida Que hay en el suelo No sé por qué De la nada Me empezó a spamear Bastantes zombies Lo único que sé Es que voy a empezar a correr Porque tengo poquita vida Y me voy a encerrar aquí En un bloque No quiero morir Nomás empezando Con mi mundo Vean que si es chistoso Hasta los zombies saltan Literalmente tienen mucha hambre Y yo huelo a carne fresca Ey bro Casi me muero La verdad es que estuvo cerca Ahora sí Voy a empezar a abrir Una ventanita por aquí Para matar todos estos zombies Porque son muchos Y voy a tratar de explorar Pero no Vean la cantidad de zombies Que hay No sé por qué salen tantos zombies ¿Acaso mi mundo Se acaba de bugear? No lo entiendo Voy a empezar a correr Como loco Creo que puedo saltar En este bloque Perfecto Y ahora coloco un bloque Por aquí Y no Vean la cantidad de zombies Que hay chicos No tiene sentido Esto para nada Y ahora sí Aprovechando de que maté A todos los zombies Tengo que empezar A explorar un poquito La cueva No saben lo fastidioso Que son estos zombies Pequeños Yo la verdad Que los odio demasiado Like si tú también Los odias Aprovechando de que Vi esta lava Creo que voy a agarrarla Y tengo suficiente hierro Así que también Agarro esto por acá Vean que los zombies No paran de aparecer Uh me acabo de soltar Una papa Ahora sí me hago Lo que sería El cubo de hierro Agarro mi lava Veo que mi lava Funciona perfectamente Sí en perfecto estado Y tengo que quemar Mi pico de madera Obviamente peche Amante al carbón Acabo de encontrar Mi primer oro De toda la partida Y de repente Me apareció un creeper Lo raro fue que lo maté Con un solo golpe WTF Que pasó aquí Es increíble Todo el hierro Que me estoy haciendo Me encontraba En la cueva Explorando Y de repente Observé un zombie Que tenía la armadura Completa de oro Así que decidí matarlo Y vean Me soltó toda la armadura De oro Creo que no tiene Nada de sentido esto Pero yo voy a aprovechar Las oportunidades Que me da la vida Y vean que me veo Bastante facherito Sí que sí Ya que tengo armadura De oro No creo que sea tan necesario Por el momento Hacerme armadura de hierro Aquí me encuentro Un zombie El cual obviamente También lo mato Y voy a tratar De utilizar mi trampa De lava Y creo que funciona Perfecto Pero no 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 A ver Tengo que matarlo Con la espada Uy Se me acerca mucho Uy Estuvo bastante cerca De matarme Y como les venía Diciendo hace rato El zombie chiquito Es una tortura Para nosotros Vean todo lo que Me cuesta matarlo O sea No tiene nada de sentido Y ya bajando Más por la cueva Acabo de encontrar Mi primer reston Así que me lo llevo Lógicamente También por este lado Me encontré Lápiz lazuli Uy Acabo de hacer Un desastre Pico todo este Lápiz lazuli Y cuando de la nada Escucho un creeper Y Uy Estuvo bastante cerca Vean la cantidad De oro Que acabo de encontrar Ahora soy rico Como Mr. Beast Este creeper De aquí Me pegó Tremendo susto Bro Porque el agua No me dejaba Pegarle Seguía Explorando cuevas Y decepcionantes Con malos resultados La verdad También encontraba Más hierro Por este lado Que la verdad Vendría bastante bien Hasta que por fin Pude encontrar Mi primer diamante Vaya que sí Que tuve suerte Pero se me ocurrió Una idea Para tapar Toda esa lava Así que Iba a buscar Agüita Lo bueno es que Tenía agua Bastante cercana Y de esta forma Ya podía agarrar Todos mis diamantes Peche modo feliz Claro que sí Ahora sí Vamos a explorar Un poquito Para ver Cuántos diamantes Tenemos Uy Tenemos lava Cercana Eso sí que Está bastante Peligroso Y vean Que ya son Más de 3 diamantes Agarro mi primer Diamante De nuestro Kratman En este mundo Increíble Aquí por error Quemé un diamante Sin querer Ya van a ver Por qué La verdad es que Me arrepiento Tanto de eso Pero es Desafortunadamente Muy malo Lo que me pasó Había logrado Conseguir 8 diamantes Y creo que Fue un día Con bastante suerte Porque no más Al momento También encontré Más diamantes Por este lado Y por acá Vaya que Peche trae una suerte Bastante fuerte El día de hoy Y hago la técnica Del agua Para poder avanzar Por la lava Esa sí que es buena Yo estaba todo Emocionado Agarrando diamantes A lo loco Porque aparecían muchos Ahora logré Tener 14 diamantes Ya es hora de que me haga Una armadura de hierro Así que se me acaba De ocurrir una idea Voy a craftear muchos Pero muchos hornos Para de esta forma Agilizar más rápido El proceso de cocinar Todo el hierro Y la idea al parecer Se ve muy buena Y la verdad es que sí Funcionó a la perfección Ahora sí empiezo A coger todo mi hierro Adiós armadura de oro Fuiste la mejor No te voy a olvidar nunca Me hago un pico de diamante Una espada de diamante Y un peto de diamante También aprovecho Para botar Todo lo que no me sirva Lo siguiente que voy a hacer Es minar obsidiana Esto sí que va a tardar Unos cuantos minutos Ya tengo 10 de obsidiana Y voy a empezar Con la construcción Del portal Lastimosamente Me acaba de faltar uno No me lo puedo creer Ahora a picar Más obsidiana Bumba Ahora sí Un mechero Y aprender el portal Maravilloso Listo chicos Ya tenemos portal Hacia el nether Ya estamos en el nether Y nomás empezando Ya nos empiezan a atacar Los ghasts Es que no nos quieren Dejar en paz Por favor Y vean que de suerte Mato a uno No sé ni cómo lo hice No me pregunten Les cuento que para este momento Me empezaron a atacar Varios ghasts a la vez Exactamente 3 ghasts a la vez Y lo peor es que yo Ni siquiera los veía Porque estaban muy lejos Así que me tocó Aplicar la de peche truco Empezar a correr como loco Recordemos que nuestro objetivo Principal va a ser Encontrar una fortaleza En el nether Lo cual va a estar Un poquito complicado Así que me va a tocar Explorar bastante tiempo Chicos Sin exagerar Pasé como una hora Explorando Tratando de buscar La fortaleza Hasta que por fin Pude dar con ella La verdad es que Me sentía bastante orgulloso Y también en parte Cansado Tenía que hacer un puente Super pro Para poder llegar A la fortaleza Sin caerme En este momento Lo único que me faltaba Era subir Así que empiezo A picar hacia arriba Para poder subir Hasta que por fin Ya me encontraba arriba La verdad es que Estaba muy emocionado Y a la vez feliz Lo único que me faltaba Era encontrar Lo que sería El generador de Blaze Que no me costó Nada de trabajo Porque estaba al frente mío Y ahora sí Voy a matar al Blaze Para coger la varita Y vean Me acaba de soltar La varita Bien ahí Pechi Bueno familia Esto ha sido Un reto cumplido Esto ha sido todo Por hoy Recuerda que tienes videos Por toda la parte De la pantalla Que están bastante Facheritos Sin nada más que decir Chaito Chau